Despertar del mar Inhalar dentro de mí Despertar del mar Un versos dentro de mí Verde improvisar Verde flor Verde mar Verde la naturaleza está Muy verde flor industrial Verde flor Verde mar Verde libertad Verde flor Verde mar Verde libertad Verde mar Verde mar Verde mar Verde libertad Un versos dentro de mí Un versos dentro de mí Verde improvisar Verde flor Verde mar Verde mar Verde ve Verde mar Verde mar Verde Verde mar Verde Verde libertad Verde flor perder la libertad perdón Perde la libertad perder la libertad Per mi problema, per mi madre, per mi libertad